¡Vale! 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 ¡Ve y abre la puerta! ¡Mira cómo están timbrando! ¡Nos van a dañar el timbre! ¡Ay, mamá! ¡Ve y abre tú! ¡Yo estoy ocupada! ¡Estoy hablando con mis amigos! ¡Valentina! ¡Ve a abrir la puerta! ¡Ya mismo! ¡Ay, mamá! ¿Por qué no puedes ir tú? ¡Ush! ¡Ay, no puede ser! ¿Ahora quién es? ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡Nadie! ¡No, es que estoy jugando! ¡Tintín, corre! ¡Tintín, corre! ¡Tintín, corre! ¡Tintín, corre! ¡Tintín, corre! ¡Tintín, corre! ¡Mami, cómo te explico que te vienen a pasar esta novia! ¡Ve a ver! ¡Ay, mamá! ¡Se metió por el tejado! ¡Mami! ¡Está loca! ¡Ay! ¡Es mi papá! ¡Cállate! ¿Qué haces aquí? ¿Cómo te metiste? ¡Mami, te metiste una mala noticia! ¡Hamburguesa está abajo! ¡Y te va a matar! ¡¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Escóndete! ¡Dónde está! ¡Shh! ¡Shh! ¡No creo que nos hayan vistos todos los días! ¡Estúpido! ¡Hay un vidrio ahí en la puerta por si no te diste cuenta! ¡No creo que nos hayan vistos! ¡Está en la puerta! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡Ay no! ¡Ya vendría a mí también! ¡Sí! ¡Embargaron la casa! ¡Aquí ya no viven los McDonald's! ¡Ya vendrá a los McDonald's! ¡Oye, está loco Maldición! ¡No va a eso! ¡Ya ha servido en la vuelta de acá y vas a hablar que como personas civilizadas. ¿Qué opina? ¡Es que está loca! ¡Va a hablar como personas civilizadas, va a hablar pero así! ¡Jóndame a calmar! ¡No sé preocupen! ¡Soy el hombre de país y voy a arreglar esto! Aquí vamos Hola, mi amorcito hermoso Hola, mi amorcito hermoso ni que nada, don Alma Espera, no es lo que parece Espera, yo no hice nada ¿Por qué siempre me meten en el problema? Ay, hola, ¿cómo estás? Por favor, quítate de acá ¿Dónde está la bruja esa? Ya no viví acá, ¿qué te da? Aquí vivimos, vale No, 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 ¿dónde está la bruja esa? ¡Valentura! Solamente vive Vale ¿Y ustedes son las McDonald's? Es que Vale se estaba pintando las uñas ¿Dónde está la bruja esa? Se estaba pintando las uñas, Vale ¿Dónde está la bruja esa? Quédate para acá ¡No, no, 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 espera! ¡Oh, oh, oh, por Dios! ¡Párate! ¡No, no, 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 no! ¡A la bruja! ¡Yo también! ¡Vamos, la bruja esa! ¡Dame una paliza! ¡Oh, sí! ¡Yo digo que tenga una bruja esa! ¡Vamos! ¡Ay, no, espera! ¡Tú que me pararla! ¡Vale, ayuda! ¡Ay, no, no, no! ¡Está loca! ¡No, no, no! ¡Me empieza! ¡No te voy a asustar! ¡Váyase de mi casa! ¿Váyase de mi casa? ¿Aquí no pasa nada? ¿La casa de ella? Pues sí, es que es la casa de ella ¿No era tu casa? No es mi casa ¡No! ¡Y la casa de los dos! ¡No, no, no! ¡No es lo que parece! ¡No, no, no! ¿Cuál de los dos? ¿Tú y yo terminamos? ¡No! ¡No se quedó con una casa! ¡Mejor dicho! Aquí hay un problema de amor Hay un triángulo Ronald está en el centro Y él dice ¡Silencio, Chiara! ¡Tú cállate! ¡Silencio, Chiara! ¡Mejor dicho! ¡Chito! Mejor dicho Hay un triángulo amoroso Y esto solo se debate Con un concurso de amor verbal Vamos y caballeros Niños y niñas Bienvenidos al reality show Más esperado de todo el año Un reality donde se va a definir ¿Quién se quedará con el amor De Ronald McDonald's? Con ¡Hamburguesa! Versus ¡La bruja! ¿Quién ganará? Vamos A averiguarlo Las reglas son muy sencillas La primera que toque el botón Tendrá derecho a responder Primero La pregunta ¿Están listas? ¡Listísima! Yo nací lista Y te voy a acabar ¡Me encanta esa actitud! Ronald Primera pregunta Pregunta número uno ¿Cuál es mi comida favorita? Espero su respuesta Es en Tres Dos Uno ¡Tras! ¡Méteme! ¿Qué le pasa? ¡Mama! ¿Puedes responder de primeras? A él le encantan las pizzas Siempre salimos a comer pizza Como la vi No Ay no le gustan las pizzas Tu respuesta mamá Es ¡Incroyecta! Joana se lleva El punto Por favor Te nota que no lo conoces nada ¿Por qué se llama Ronald McDonald's? Entonces A ver Piense un poco Obvio No lo voy a conocer ¡Suéltela! Ya siguiente Vamos con la siguiente pregunta Vaya, vaya Segunda pregunta ¿Qué prefiero? ¿Los besos o los abrazos? Segunda pregunta ¿Besos o abrazos? Pues obvio que besos Vale Y el cachete de Ronald ¡Aww! Eso sonó demasiado turbio ¡Mamá, responde! ¡Mamá, responde! Abrazos A él le encantan los abrazos ¿Cuándo lo ha abrazado usted? ¡Siempre! Y si no, ¿cómo cree que nació Ale? ¡A mí! Joana, no creo que te vayas a dejar Pero Tu respuesta es Por ejemplo Lo siento mamá Otra vez Perdiste Y gana Joana Ahora sí Siguiente Pregunta Tercera pregunta ¿Cuál es mi color favorito? Tercera pregunta No vamos nada parejos en este juego ¡Es mentira! ¡Vamos súper bien! ¡Iba ganando mi mamá! Llevo dos, dos ¿Pero si voy ganando yo? Claro que no Es que no entendiste bien la metodología del juego Era quien tuviera más respuestas incorrectas Correcto mamita Piénsalo, piénsalo Es una farsa y es una trama de programas No, no creo que sea una farsa Voy ganando, voy ganando, voy ganando Este es un programa decente Y la que va ganando es mi mamá Joana tienes que aceptar ¿Qué? ¡La mamá! Tienes que aceptar tu derrota Bueno, entonces la última pregunta y ya No más O sea, quieres que hagamos una pregunta de muerte súbita Sí, así es Exacto La que hacerte la última pregunta se quedará con el amor de Ronald McDonald Tercera pregunta y decisiva ¿Cuál es el color favorito de mi papá? En 3, 2, 1 ¡Ya! Pero por supuesto que es el morado, ¿vale? Mira el estuche de mi celular El miro regalo es morado Listo Vas, mi mamá El color es el negro A ver Y la respuesta es... ¿Qué es la respuesta para las dos? El color favorito de mi papá es el naranja Y por supuesto quedan desalificadas y eliminadas ¡Un momento! Yo tengo una mejor propuesta para todo ¿Pero no? ¿Y tú de dónde saliste? Eso no importa ahora Tienes que concentrarte en mi propuesta A ver, ¿cuál es tu propuesta? ¡Que Ronald escoja! Exacto Me parece algo muy bien de parte de Bruno Pero la que quede fuera es para mí Papá, es hora de decidir con cuál de las dos te quedas No me miren así Yo me quedo con... 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 ¡Con... 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 ¡Suscríbete al canal!